Buenas tardes, amigos y amigas de Las Mil Caras. Hoy tenemos un invitado súper especial y que nos va a contar un poquito cosas de su vida. Hoy estamos con Diego desde Valencia. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal estás? Hola, Jairo. Buenas tardes. Buenos días allí en Colombia. Un placer. Me alegro muchísimo de que hayas aceptado esta invitación y que quieras abrirnos simbólicamente un poco las puertas de tu casa, de tu vida, para contarnos cosas de ti. Obviamente, la mayoría de la gente que estamos en este canal tenemos esclerosis múltiple. ¿Nos cuentas cómo fue lo tuyo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Algún inconveniente? Lo cuento rapidito, porque todos tenemos aquí un expediente. Lo voy a cortar. Pues yo tengo la enfermedad, creo que casi 18 años. El día de mi cumpleaños me dio el primer brote. Y desde el principio he tenido muchos brotes, pero a lo largo de los años, digamos que se ha estabilizado. Se estabilizó y hace 5 años un nuevo brote hizo que todo empeorase mucho, la discapacidad. Yo he estado bien hasta hace 5 años, he estado bastante bien. Y desde hace unos 5 años que pasé a secundaria progresiva, pues digamos que la discapacidad empezó a evolucionar sin brotes y he empeorado bastante. Ahora mismo pues tengo una discapacidad alta, sigo empeorando esto de la situación que tengo actual es esa. Ya sabes que en la enfermedad esta, pues todos somos diferentes y no significa que todos vayan a pasar por ahí, pero bueno, mi caso es ese. Es curioso lo que dices porque, bueno, yo también tengo diagnóstico de secundaria progresiva y sin embargo, como hablábamos antes, bueno, yo creo y espero y gracias, estoy bastante estable. Oye, Diego, yo sé que tú eres una persona positiva y eres una persona inquieta. ¿Qué haces habitualmente con el tema de la asociación, con el tema de apoyar a otras personas? Hombre, yo creo que el apoyar a otras personas es una opción personal pero una obligación moral y además es que te ayuda a ti mismo. Si tú ayudas a los demás, eso al final te reconforta, te sientes útil y yo creo que es casi una obligación. Entonces, pues fundamos la asociación hace unos años y bueno, el tema, tú contactaste conmigo porque leíste un post en el Facebook en el que hablaba un poco de cómo afrontar la adversidad. Por ejemplo, yo ahora mismo pues estoy en una situación en lo que te he comentado, que es muy difícil, la incertidumbre que lleva asociada normalmente esta enfermedad. Yo ahora mi incertidumbre es, a lo mejor no es tan incierta, pero es peor casi porque sé que va muy rápida. Y entonces intento, yo lo llevo bastante bien, intento también transmitirlo a los que están así también. Hay mucha gente, no solo que tiene esta enfermedad, pero especialmente con esta enfermedad que es tan dura muchas veces, pues hay gente que mentalmente lo lleva muy mal. Sobre todo yo en la asociación lo estoy viendo. Ayudamos con la fisioterapia, pero prácticamente la mayoría, bueno, la mayoría no, pero muchos, sí que tienen problemas anímicos. Y bueno, realmente eso yo creo que es más discapacitante que los físicos, porque yo físicamente estoy muy fastidiado. Ya te he dicho que me incorporaba tarde a la reunión porque he ido a nadar un poquito y ya estaba hecho polvo. Pero mentalmente tengo la suerte de que por lo menos hasta ahora lo llevo bien. Y bueno, quería transmitir un poco el mensaje ese de que sabiendo cómo hacerlo, se puede afrontar esa adversidad y asumir. Pero aceptar y asumir la adversidad, que es muy difícil, es muy fácil decir, pero muy difícil de hacer porque hay que trabajarlo. No significa tampoco que te rindas. No, no, aceptarlo significa me voy al sofá, me acuesto y que pase lo que Dios quiera. Como tú has dicho, hemos estado hablando antes de hacer ejercicio, hacer todo lo que está en tu mano, pero lo que no está en mi mano, por ejemplo, la evolución de la enfermedad no depende de mí. Pues eso sí que hay que aceptarlo. Eso te lo dice, a mí me gusta mucho el libro de psicología. Llevo 10 años leyendo mucha psicología, filosofía y bueno, también me ha ayudado, ¿sabes? Ya lo digo, me parece muy interesante esto que dices. A veces la gente confunde o confundimos el tema de aceptar lo que está pasando, yo creo que es fundamental. Aceptar aquello que no está en nuestra mano cambiar, justo lo que tú dices. Y aceptar que yo acepte que tengo este diagnóstico, no quiere decir que me resigne a sufrir el resto de mi vida. No, una cosa, digo, hemos estado hablando de... ¿Cómo sería un día tuyo con todos tus responsabilidades familiares, el tema de la asociación? No creo que te dé tiempo a aburrirte mucho. No, no, bueno, pues lo llevo... Yo he estado trabajando de profesor, 16 años, y ahora en noviembre me jubilan. Pero bueno, ahora estoy presidente de la asociación, siempre tengo cosas que hacer. Tengo tres niños pequeños y hago lo que puedo en casa, las comidas y tal. Realmente no tengo tiempo de aburrirme, leo cuando puedo. Bueno, la verdad que mi vida ahora mismo es... Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. He sido feliz, la verdad, que la mayoría de mi vida. Y he tenido suerte. Bueno, y ahora mismo lo llevo bien, ¿sabes? Por eso quería transmitir el mensaje este que subí a Facebook. Me da igual los me gustas y los comentarios, simplemente es porque sé que me sigue gente que está jodida y mira, a lo mejor escuchando cómo lo llevo, los puedo ayudar. Y bueno, pues eso, mi día a día súper ocupado, pero bueno, muy feliz con mis hijos y mi familia. Qué bueno eso. Y sobre todo, me gusta mucho que digas eso de soy feliz, porque igual que decía lo de antes, a veces no entendemos que tenemos muchas cosas para ser felices en nuestra vida. Podemos estar, por supuesto, fastidiados, etcétera. Pero aunque uno tenga malos momentos, que obviamente los hay, y obviamente cuando a uno le dicen, estás en secundaria progresiva, o cuando te dicen, tienes esclerosis múltiple, o cuando te dicen, te han quemado el coche, ¿sabes? O sea, hay cosas en la vida de uno que por supuesto le dan un disgusto, pero la felicidad puede ser más como, a veces como una actitud, como un... Y sobre todo, lo que tú dices, tienes tres hijos pequeños. Eso es un regalo y una maravilla, aunque algunas veces uno pueda acabar hasta aquí, ¿no? De eso. Muy bien. ¿Y qué? Del tema de la asociación, ¿tú qué te encuentras allí? Y has dicho antes sobre el tema emocional. Yo es algo, claro, que me dedico un poco también a nivel profesional, el tema emocional, y que he trabajado muchísimo en mí. Por eso ahora puedo a veces apoyar a otras personas. ¿Tú qué es lo que más te encuentras? Gente sola, gente desorientada, gente motivada, como podemos ser nosotros, etcétera. Bueno, sí, bueno, yo no me considero que sea mejor que nadie, pero sí que es verdad que hay gente que tiene situaciones muy difíciles, a ver, que no dependen de ellos. Por ejemplo, sí que hay gente sola, con una enfermedad como la nuestra, o con secundaria progresiva. Por ejemplo, yo conozco a un chico jovencito, que está solo, que no tiene padres, no tiene a nadie, y son situaciones muy difíciles. Y tienen todo el derecho del mundo a desanimarse, a deprimirse, pero bueno, no estamos hablando de derechos. Derechos tienen más que la mayoría de la gente. Está justificado. Pero bueno, es adoptar una actitud un poco más inteligente en cuanto a que vas a ser más feliz si aprendes a tomarte las cosas de otra manera. Porque sí, a ver, la enfermedad te ha tocado, no dependía de ti, te ha tocado, y lo único que puedes hacer es tomártelo de la mejor manera posible. Hacer que te afecte lo menos posible. Lo que te pasa, puedes hacer que te afecte más o menos. Pero bueno, lo importante, yo siempre lo digo, que vivo al día, no pienso en cómo estaré, porque no lo sé tampoco, ¿sabes? A lo mejor mañana me da un infarto, ¿para qué voy a estar preocupándome por cómo estaré? Eso es así. Y yo creo que es la manera más racional de tomarte las cosas y la que más ayuda, sobre todo. Te ayuda, ¿por qué no lo vas a hacer? Quejarte y quedarte tirado en la cama llorando, no te ayuda. Lo veo inútil. Por eso, entiendo a los que lo hacen, pero intento siempre, soy un pesado. Intento ahí machacarlos y decirle, arriba, vente a tal sitio, a la comida, con los socios, tal. Pero bueno, sí, entiendo que es una situación muy difícil, pero yo aconsejo, aconsejo el tema este de tratarlo, desde el punto de vista anímico, es muy importante. no es cambiar el chip. Es que realmente, en la sociedad en la que vivimos, a ver, yo pienso ahora, sí, pero desde que me he diagnosticado la enfermedad, también he pasado por fases. Yo al principio no contaba que tenía la enfermedad, en mi trabajo, tenía un miedo de que los alumnos dijeran, joder, que tienes que dos, y está, ahora me da igual, hasta los últimos años me da igual. Pero bueno, todos tenemos fases, fases, pues al principio de enfado, porque a mí, y bueno, todo eso va evolucionando, pero ojalá llegaran todos pronto al momento, yo creo que de asumirlo, cuando tú aceptas de verdad que tienes la enfermedad y ojalá algún día saquen algo que pueda curar la enfermedad. Pero no depende de nosotros, es lo que te comentaba. Lo que no depende de mi intento, que no me ocupe demasiado tiempo, porque al final te frustras para nada. Claro, que no nos reste energía, que la vamos a necesitar para vivir, para vivir nuestro día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos y por este mensaje. Es que me encantan los mensajes positivos, me encantan cuando eso, pese a todo, pese a todo, que es que no quita una cosa para la otra, ¿verdad? No quita que no tengamos problemas, preocupaciones, malos días, bla, 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 bla. Pero pese a eso, o con eso, o gracias a eso, podemos ir decidiendo hacia dónde tiramos nuestra vida. Pues te reitero que muchísimas gracias por llegarnos este ratito, yo sé que tienes muchas cosillas que hacer. Ha sido un placer, Jairo. Igualmente, muchísimas gracias por este ratito. Música Música Gracias por ver el video.